Si el complejo El Profeta abre, tu noche ya es mágica. Este sábado 13 de agosto, Winterfest. Prepara tu mente, sábado 13 de agosto. Regresa al DJ más importante del país, DJ Derko Bizar. Una noche, todos los hits. Además, show en vivo de la banda de cumbia canchera del momento. Suena así. Todo esto y mucho más, te espera el sábado 13 en Complejo El Profeta, Winterfest. Anticipadas a 60 pesos. Conseguila en los puntos de venta de siempre. Es otro evento de CM Producciones.